En el fútbol peruano Tenemos un maestro Oye se haya retirado Es un ídolo nuestro El gran Lolo Fernández Lleno de cualidad Un donor Mucho coraje Ejemplo de valentía Cañonero cañetano Hombre de gran valía A él todo el Perú Le rinde pleitesía Todos con alegría Más aún los de la U Le estamos agradecidos Por lo mucho que ha brindado El corazón lo ha dado Por la grandeza del Perú Gracias a Lolo Fernández Te decimos los peruanos Todos, todos angelamos Salgan hombres como tú Gracias a Lolo Fernández Te decimos los peruanos Todos, todos angelamos Salgan hombres como tú A él todo el Perú Le rinde pleitesía Todos con alegría Todos con alegría Te decimos los peruanos Todos, todos angelamos Salgan hombres como tú Oh, 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 oh Oh, ooo, oh, 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 oh So Academic Mm要ka ımız как steel Kagam hombres como tú Gracias por ver el video.